¡Ah! 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 Haz a la mano si tú quieres bailar Haz a la mano si tú quieres gozar Báilalo bien, báilalo bien Mira que te traigo el reggae Y si tú quieres bailar reggae Pero que mira, bailalo usted Mueve la cintura con esa grosura Mueve te corre la chula Que lo que traigo va a bailar así Y te lo traigo como ya un pocadrín Pero que veis bailarlo Pero que veis gozarlo Mosa, mosa Así no se me mata ¡Ay! Si yo te pego ¡Ay! ¡Ay! Si yo te pego Delicia, delicia Así no se me mata ¡Ay! Si yo te pego ¡Ay! ¡Ay! Si yo te pego ¡Opa! Se le lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Mira, venga al club de amigos, te digo, y si lo quieres bailar, tú lo quieres gozar conmigo Venga yo también, venga al club de amigos Moza, moza, así no se me mata, ay si yo te pego, ay, ay si yo te pego Delicia, delicia, así no se me mata, ay si yo te pego, ay, ay si yo te pego